Éramos extraños, no se entendía nada de lo que se fraguaba en nuestras manos Tonos y palabras y algunos seguidores, sin tantos por menores En esos años, en esos años, sueños y conciertos Y la canción de Silvio como espejo No, 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 no No, no, no Luego fue la peña Para dejar los pares Y armar nuestros altares de lucha incierta Patos y promesas Para poder asirnos A lo que compartimos en otras mes En otras mes, vuelo de cometas Con sólo una guitarra para la guerra No, 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 no Y me preguntas hoy Que qué cosas la trovas Que si se traicionó Que si ya es hora Es sólo una canción Para la historia No, 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 no Éramos extraños Después llegaron juicios De pequeños De pequeños prodigios en sí mismas Sueños confundidos Anarquistas mentidos Irreverentes niños Irreverentes niños Enardecidos 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 Que si se traicionó Que si ya es hora Es sólo una canción Para la historia Éramos extraños Y lo seguimos siendo Para seguir creyendo Que somos salvos Que somos salvos Que somos salvos Ya no, 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 no Gracias por ver el video.